Y con la fuerza de siempre, aquí están los renegados de Chile. Como quieres tú mi amigo, como quieres que esté alegre, si te la llevas contigo, y en verdad te la mereces. La mujer que yo más quiero, este día será tu esposa, como amigos que hemos sido, no me invites a tu boda. Llévatela pero lejos, donde no la mire más, donde a sus perversos besos, no me puedan alcanzar. Llévatela y no regreses, que aunque pierda tu amistad, brindo porque seas feliz, pero no regreses más. Y me duele, cumpa, pero llévatela, llévatela, donde nunca más se encuentre. ¿Cómo quieres tú mi amigo, como quieres que esté alegre, si te la llevas contigo, en verdad te la mereces. La mujer que yo más quiero, este día será tu esposa, como amigos que hemos sido, no me invites a tu boda. Llévatela pero lejos, donde a sus perversos besos, no me puedan alcanzar. Llévatela pero lejos, que aunque pierdas tu amistad, brindo porque seas feliz, pero no regreses más. Pero no regreses más, pero no regreses más. Y cantando en el corazón, aquí están los regalos de Chile. ¡Esa le dije! ¡Esa le dije! Gracias.